En estado de alerta se encuentran a esta hora las autoridades tras un nuevo secuestro ocurrido en las últimas horas en Norte de Santander, en zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Un nuevo secuestro se registra en Norte de Santander. Luego de la retención de la pequeña Daniela Mora, las autoridades investigan el secuestro del abogado Luis Andulfo Vega, padre de dos profesionales del sistema de defensoría pública en Arauca. El secuestro se presentó en el sitio conocido como Carmen de Tonchalá, zona rural de Cúcuta, a donde el abogado Vega acudió en compañía de su esposa e hija para cumplir supuestamente una cita de trabajo. Cuando llegaron al lugar, la esposa e hija del jurista fueron amordazadas y retenidas por varias horas. Mientras tanto, un grupo de hombres se llevó al abogado con rumbo desconocido. Luis Andulfo Vega es pensionado de la Fiscalía. Se ha desempeñado como abogado litigante toda su vida. Actualmente, Vega padece problemas de salud que requieren de atención médica permanente, situación que agrava este secuestro. La Defensoría del Pueblo rechazó el hecho, exigió atención adecuada para la salud del secuestrado en cautiverio y exigió su inmediata liberación. La Defensoría reclama la liberación inmediata del jurista y pide respeto por su vida, al tiempo que expresa su solidaridad con la familia de este profesional del derecho, dos de cuyos hijos se desempeñan como abogados del sistema de Defensoría Pública en el departamento de Arauca. Este segundo secuestro, ocurrido en menos de una semana en Norte de Santander, dispara las alarmas sobre la situación de orden público en esta zona del país.